Camachito de palo, ahora Solamente recuerdos Como me duelen las heridas del pasado Al verme distanciado ya de mi niñez Y a sus juveniles tengo triste recordarlos De un campo y barrilete rumbo a la vejez O para que se están todos mis corrales chinos Yo era un ganadero de su estilo incierto Mi caballito de palo recorría el pueblito El revolver de palo en la onda en el bolsillo Es grato recordar aquellos tiempos de travesuras De ya ni con dinero retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los dejucos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recorro el paisaje que trazó mi afán Y tenemos que conformarnos En seguir por esa senda Que va marcando el camino Que la vida nos ofrenda Uno añora la novia que dejó Y aquella edad florida que pasó Uno añora la novia que dejó Y aquella edad florida que pasó Y aquella edad florida que pasó ¡Ajá! ¡Dale Milano! ¡Ahora! El nuevo papel de chivitos al de mi huerta Recordé la sortijita y el pique de lejos Se van perdiendo en el recuerdo Y solo queda ese grato recuerdo Del cofre del tiempo Mis ilusiones fuego el barrilete Y el caballito de palo se quedó cansado La bola de cristal no le detuvo el tiempo Chumos quedan llorando sin niñez Pa' siempre ¡Abre! Niños Es grato recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los vejucos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recorro el paisaje que trazo mi afán Si ayer quisimos ser mayores Queremos hoy volver a niños Poder desandar el camino Tan checos de espina y rigores Si el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Si el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Bajitico 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 Así, 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 así Gracias por ver el video.